Pues vamos con la segunda parte, ¿no? Venga, vamos. A ver, Fonso, me tienes que explicar qué tipo de objetivo tenemos en esta segunda parte, qué tipo de estrategia tenemos en esta segunda parte, teniendo en cuenta los incentivos que tenemos, el equipo que nos queda y el marcador. Vale, pues bueno, es nuestro turno de ataque. Vamos con todo el equipo, si no me equivoco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correcto. De momento, salvo el caballero muerto, bueno, muerto, el Negli, están los posicionales enteros y eso es lo que queremos que siga ocurriendo, queremos mantener la ventaja en el marcador sin arriesgar a jugadores. Tenemos un Dirty y un Soborno. Así que la jugada pasaría por quedarse por atrás, esperando a que se adelante con los lobos, que son los únicos que tienen velocidad, e intentar cazarseos. Mientras, si intentas hacer todo el daño posible, pues hazlo, piezas importantes. Toda la superioridad numérica que saques, te viene bien. Vale, en este partido es importante irse adaptando a lo que vaya sucediendo, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos la pelota, tenemos el control. Con lo cual, en caso de que nos achuchen, podemos intentar marcar rápido, porque tenemos un chico que tiene agilidad, saltos y cosas para hacerlo, ¿no? Nos pondríamos con 2-0 y para perder el partido nos tendrían que meter 2, con lo cual es bastante complicado. Y podríamos jugar a través del resultado. Y podríamos intentar, si la cosa está bien y está más bien de números, intentar estalear todo lo posible, ¿vale? Una vez estemos estaleando, él va a tener que arriesgar porque necesita ganar este partido, recordemos, no le vale el pate, porque se quiere clasificar y necesita la victoria. Entonces, él tiene que arriesgar más que nosotros, ¿no? Y como tiene que arriesgar más que nosotros, tenemos que ponerle situaciones en las cuales, a lo mejor nosotros asumamos un pelín de riesgo, para que él asuma mucho más riesgo y saca el partido de ello, ¿vale? Entonces, todo dependerá de cómo vayan a los, si conseguimos quitar a alguien, si conseguimos recuperar las pelotas, si no sale ningún evento en contra, y vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver qué tipo de defensa plantea este chico. Vale, sin parar la formación que voy a hacer, Fonso, ¿dónde va el bridge? Hombre, al gul con defensa. Al gul con defensa, ¿vale? El gul con defensa que no regenera, gul con defensa que ya no va a matar, ¿vale? Mira, este chico sí que utiliza la patada. Muy bien. Muy poco útil, pero... Vale, nos dan el evento de pelea, que no nos beneficia particularmente, pero tampoco nos perjudica, por lo cual estamos bien. Si os fijáis, tenemos tres jugadores detrás de la línea, que son los dos que van a coger la pelota, y el Dirty, ¿vale? Que es la gente que queremos proteger. Vale, empezamos pegando a un zombie... Muy bien. Esto es muy bueno. Voy a empezar ahí con uno fuera. Se cayó un zombie al suelo. Vale, pegamos a un caballero, tiramos al suelo. Uy, cuidado que te van a presentar al señor con vota. Vale, aquí hacemos tres dados, súper importante siempre que podamos hacer tres dados. ¿Veis? Esto era un one in nine, que hemos conseguido un bow, y un bow que hemos conseguido un removal, por hacer el tercer dado. ¿Vale? Chicos, muy importante siempre que podamos hacer tres dados. ¿Vale? Vamos a pegar ahora al chico que se supone que se tiene que morir fácil. Y este sobrevivirá, seguro. Y este sobrevive. Vale, en un principio queríamos pisar al ghoul, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que tenemos una mejor pisada al caballero, ¿vale? Vamos a darle al caballero. ¿Vale? Antes vamos a coger la pelota, ¿vale? Con el surhands que repetimos. Y hacemos una entrega con la atrapal que repetimos. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pues tres fuera. Pues se ha quedado bonita la tarde, ¿no? Lo que os decía antes, chicos. Es muy importante juzgar el turno de lo que quieres hacer más allá del resultado que tengas, ¿no? Si aquí hubiesen habido zombies que se hubiesen quedado de pie y no hubiésemos sacado a nadie pisando, también habría sido un bon turno. ¿Qué ha pasado esto? Pues evidentemente mucho mejor. Y ahora podemos llevar a cabo el plan de mantener la pelota relativamente tranquila, mejor, con más eficiencia. Pero si no hubiese pasado, tenemos que seguir jugando la nuestra. ¿Vale? Sí, pero esto es un drama. Yo creo también, en este partido, y visto dónde tira la patada, porque si lo hubiera tirado a una esquina o cercana para intentar un blitz así o algo, por si salía la acción de blitz, la patada de blitz, perdón, yo creo que es un error poner el tumulario en la loss. Al final, la baza que tienes es la movilidad que te provoca esa defensa móvil junto con el goal y ponerlo en fila para que se lleve el placaje él y poner al otro para que se lo ponga en la loss, a mí no me ha gustado. Yo habría... Personalmente opino que el chico se ha equivocado haciendo la formación defensiva. Muchas veces el partido lo ganas o lo pierdes en base a las formaciones que pones. En este momento en el cual tiene que impresionar porque ya perdiendo y tiene que dar caña, yo seguramente habría hecho algún tipo de Chevron, porque la Chevron que está haciendo la Chevron confiando que no le vamos a tirar los Stanfilms y los Stanfilms caen, porque además tengo gente con force geo. Los golems que estén ahí en las bandas, este turno no tiene mucha relevancia realmente. Yo los habría puesto delante, en la línea, con el Andalese firme en medio para que no me pudieran pegar. Y en caso de que me pegaran, que yo tuviera que dejarme todos los defensas ahí para poderle pegar. Exacto. Entonces él se equivoca, me deja tres zombies que son blanditos, con una pisada muy sencilla y muy fácil de hacer y peor de tres piezas. Si hubiese arriesgado un poco más y hubiese puesto los golems, seguramente ahora iríamos 10 contra 10. Pero tú piensa que aunque... Vale, aquí has tenido un turno muy bueno, le sacas tres, perfecto. Pero pon que no le sacas nada. Ni siquiera le tiras, ¿vale? Es que su turno, los golems están completamente... O sea, no van a aportar nada porque simplemente te va a atar. Y tú le vas a poder contestar el turno siguiente. Con lo cual los golems los estás vendiendo durante dos turnos en un partido en el que vas palmando. No sé, yo creo que ahí es un error por esta colocación de este chico. Además, es importante que los golems en ese tipo de partidos que yo tengo las mismas defensas ahora más que él, tengo más defensas que él, que estén juntos. Que no quieren funcionen juntas. Si no funcionan juntas, tiene un problema. Claro. Vale, Fonso, vamos a poner su turno. Teniendo en cuenta que este chico se ha equivocado un poco. Además, de nuevo, fijaros la colocación. Los que están a las esquinas para que le peguen son un tío con defender que te deja al lado de un tío con fuerza o este tío que te deja al lado de un tío con tackle. Y Maiti. Sí, sí, sí. Eso parece que sea casual, pero no es. Toda acción que veas es una acción casual. Vale. Él ahora toma la apuesta de pegarle al de fuerza. que no ha cobrado bastante este lobito, por favor. Le sale bastante bien. Vale, Fonso, para. ¿Qué hacemos? Ya te ha dado la pista al juego. Venga, ¿qué harías? Cuéntame, cuéntame cosas. Hombre, a ver. Tackle, goal, tackle, goal, dirty, tackle, goal, oh, no sé. Yo creo que el placaje tiene que ser el tackle. Joder, no sé hablar. El blitz tiene que ser al goal, siempre las piezas más débiles, el otro no lo puedes tocar, así que tienes que ir a por este. Según lo que pase, puedes incluso buscar el placaje más tarde, este placaje aquí, para liberar y quieres pisarle a este lobo. De manera que haces blitz aquí, pones de apoyo, recolocas al mantenerse firme para atar a este, le puedes pegar y le atas al otro lobo también, pisas. Esto es lo único que te quedas un poco así, meh. Puedes jugarte una esquiva con el de Mighty y esto en principio, salvo que a este no le hicieras nada, está fresquísimo. Sí, no, ¿vale? Has acertado a medias. O sea, ahora lo más importante es meter el stun fin pegado al lobo para sacarte el Mighty que te amenaza a un campesino, ¿vale? Y tienes que blitzear al ghoul, ¿vale? Porque es quizá más débil. Y tienes que intentar recuperar la parte de la derecha, ¿vale? En ese turno vamos a pisar, la pregunta es a quién, ¿vale? No sabemos si vamos a pisar al ghoul, al lobo o al golem de la derecha. Alguna de las tres cosas tiene que ir pisadas, ¿no? Y seguramente vamos a juntar un poquito líneas porque estamos muy separados, ¿vale? Ajá. Vale, pues vamos a ver. Blitz, no lo tiras. No lo tiramos, no pasa nada, estamos bien. Este vas a venir para acá. Damos el apoyo que nos falta al golem. Este lo pones aquí. Ponemos la defensa en su sitio. Tiramos el golem al suelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Vale, metemos la pelota. Hacemos una especie de caja. Vale. Aquí vamos a hacer una apuesta, ¿vale? Ahora os explicaremos la apuesta. Pegamos aquí. Y chacaflux, ¿vale? ¡Uy! Me ha caído un pisotón al lobo. Gracias por dejarlo ahí aplastando. ¿Vale? Vale, para el turno, un momento. Para el turno. Vale. ¿Qué hemos hecho este turno? Como siempre intentamos hacer con los bretos, hemos maximizado los placajes que nos hacen, que ellos nos tienen que presionar, paseándonos, y nosotros tenemos que intentar sacar la gente que tengamos de encima, ¿vale? Priorizando la gente que tenga Mighty. Entonces hemos sacado el Mighty que nos amenaza a un campesino, hemos tirado el golem al suelo, por lo cual hemos también pegado con Mighty, hemos pegado a un chico que nos regenera, y le hemos pisado al lobo que nos va a margar la tarde, ¿vale? ¿Cuál es la apuesta que hemos hecho? La apuesta que hemos hecho es el... el... Bodyguard que está a la derecha con defensa, ¿vale? Marco Alfonso. Este. Este es realmente el problema, ¿vale? Porque nos puede llegar a surfear a este, ¿vale? Le hemos dejado la acción de que no surfe. Y el Blitz a valor. ¿Qué pasaría si... Bueno, y le hemos dejado un dado si se taquen a la pelota. Con una peca. Si nos pega a la pelota un dado, es lo mejor que nos puede pasar, porque no nos pega con Mighty y no nos pega con el lobo que tiene por el galpa, ¿vale? Eh... Tienen que sacar un... Un pow, un pow. Luego elegimos nosotros dónde nos vamos y tenemos el surhanza al lado de la pelota. Estamos haciendo pantalla contra el equipo, por tanto, no tiene recovery. O sea, ojalá nos pegue este turno, ¿vale? Lo que no queremos que pase es que no... no surfee. Pero, en caso de que no surfee, nosotros tenemos la zona ganada ahí, con lo cual seguramente alguna cosa se va a ir surfear a la pelota, ¿vale? Entonces hacemos una apuesta. Dejamos el chico de la derecha, que es el que estamos apostando para que nos surfee, pero nos tiene que pegar desde la casilla de donde está el tackle, ¿vale? Que eso ya es una defensa y tiene que apoyar con tres allí, si quiere defender. En el caso de que nos surfee, nosotros... Él tiene que apoyar con dos o tres piezas, nosotros tenemos un pasillo, de auxilio en la parte izquierda, ¿vale? Entonces, es una apuesta. Si él quisiera... Si él quisiera venirse para acá, eso implicaría que tiene que pegar aquí, colocar al goal. Si pega, por ejemplo, con este que tiene forcejeo, tiene que colocar al goal, luego tiene que colocar a este y luego tiene que blistear. O sea, estaríamos hablando que no estaría este, no estaría este, no estaría este y este estaría atabeado. Y este estaría aquí y este estaría aquí. Con lo cual, solo le quedaría en el lado izquierdo este señor. Claro, si os fijáis, es una apuesta. Nosotros estamos abriendo la posibilidad de que nos quite una pieza para prácticamente ganar el partido o estalear de siete turnos o ganar una situación en el siguiente turno de ventaja en la banda porque nosotros también podemos soltar después. Sí, sí. Venga, da el play. A ver qué pasa. A ver qué hace el Johnny. No creo que compre el surfeo, también te lo digo. Te taggeará. No creo que compre el surfeo. Dos doritos después. Haber sacado al lobo ese es una maravilla. Pues sí que compra, sí. Bueno, fue un poco pobrecito. Bueno, le ha hecho su papel. Bueno, los campesinos no son no son inmortales. Yo no. Está muy bueno. Vale, él necesita sacar gente si o sí pero con mucha desventaja hace un re-roll greedy que se le llama le saca partido y nos pone bastante presión. ¿Vale? Vale. Ay, 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 ay. Para un momentito. Para un momentito. ¿Qué hacemos este turno? Cuéntame. Hombre. ¿Qué queremos hacer este turno? Este turno quieres recuperar. A ver, el pisotón es muy bonito pero no. yo creo que te puedes venir para acá y pisárselo así que supongo que el blitz lo tienes que hacer a este lado venirte para acá proteger el balón taggeas con con un campesino a este y le pegas un pisotón a este lobo. ¿Cómo protegemos la pelota? ¿Hacemos una caja? ¿Hacemos una pantalla? No, no te hace falta una caja yo creo que una pantalla tienes de sobra. Sobre todo si a este le sacas el pou la pantalla la puedes hacer bastante fácil. le esté taggeándoselo y colocando ¿Cómo lo harías? Más o menos. Un, dos, tres, a ver. Estos chicos son los deberes que queremos que hagáis en casa, ¿eh? Un, dos, dos. Practicar cómo hacemos una pantalla en ese turno con la gente que tenemos libre y luego veis cómo le he hecho yo. ¿Vale? Ajá. A ver, suponiendo que este señor lo pones por aquí para molestar. No te hace falta tagger algo en ese turno. ¿No te hace falta? Ah. Pues en ese caso colocas a un tío aquí a un tío aquí el balón aquí y pisas con todos los jugadores que tengas. Pero ya no estás la gente que está haciendo pantallas ya no está pisando. Entonces tienes que pisar exponiendo el balón como apoyo. Venga, dale a ver cómo lo hemos hecho. A ver. ¿Cómo me dejan evidencia el cabrón? No es tan fácil de hacer las dos cosas a la vez. Tenéis que aprender a hacerlas. Vale, aquí le pegamos sin tackle, ¿vale? Esta podríamos haber esquivado de haber hecho el beat en otro lado, pero mejor asegurar. ¿Vale? Ponemos el saiz de este país y levantamos este señor. ¿Vale? Esto es parte de la pantalla. ¿Vale? Abrimos. ¿Vale? Y pisamos. ¿Vale? No siempre es gloria. ¿Vale? Y este es un reroll que no hace falta que te tires si no te sale. ¿Vale? Para un momento, Ponso. ¿Por qué no esquivar con este? ¿No quieres que estos dos te los muevan? Vale, estas son las respuestas que vamos a responder ahora. cambia de vista. Click, click. Vale, la pantalla como la hemos hecho. Si os fijáis la pantalla de los chicos que están marca las casillas que se llevan en distancia, ¿vale? Bueno, aquí tenéis dos. Hay dos casillas por aquí y dos casillas por aquí, ¿vale? Como muchas veces os digo, si no hay nadie que te presione por la parte de detrás, por la parte de atrás izquierda en este caso, no hace falta que te pongas nadie aquí cerrando, ¿vale? Porque no hay nadie que no va a venir. ¿Vale? Entonces, simplemente ponéis una pantalla por ese lado, ¿vale? Los dos campesinos, los que están apoyando la pisada y pisando, esos están haciendo también parte de pantalla, ¿vale? Una pantalla más estrecha pero también funcionan como pantalla, ¿vale? En el caso de que no hubiera salido la esquiva del señor que está aplacando por debajo, da igual, porque el chico no tiene la tirada 2 a menos de que arriesgue muchísimo su jugador, ¿vale? Porque el bull llega a apoyar ahí con una esquiva dos APs, luego te ha pegado dos dados sin tackle, en caso de que te llegue a tirar la pelota no te la puede recuperar porque tú tienes ahí en step, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos que jugar con un poquito de riesgo, le damos como pequeñas oportunidades, con él mucho riesgo y contigo poco, ¿no? ¿Por qué no hemos sacado ese señor de allí? A mí no me interesa caerme en esa esquiva, el caballero, májame el caballero. ¿Con este? ¿Qué es? No, no, con el caballero, el caballero, ya estamos hablando del caballero de arriba que está con el tackle. Ah, vale, perdona, perdona, este dices. Este, sí, para que la gente lo siga. ¿Por qué no nos interesa salir con este? Porque este señor tiene el de Mighty Defensa que se va a levantar el siguiente turno y es un placaje lateral, ¿vale? O sea, es un pase lateral con placaje y va a elegir el sitio donde vaya, ¿vale? En el caso de que le peguen, si no lo retiran del campo con el Mighty, el siguiente turno va a estar taggeando él mismo al señor que tiene que tiene Mighty y tackle y con la defensa del de abajo le va a poder pegar, ¿vale? Entonces es otra apuesta. Al final con los betoneros hacen muchas apuestas. Yo prefiero no caerme porque tú tienes tackle, sé dónde tienes el tackle y en caso de que lo necesite, ¿vale? Si yo tu uno siguiente me has puesto una presión del averno y quiero marcar, ¿vale? Fonso, marca dónde nos iríamos. Hombre, pues a ver, déjame que me muevo un poquito esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si puedes hacerte caja lateral y caja lateral. De pantalla lateral y nuestro amigo con tackle Mighty que es el único que realmente tiene acciones de quitarle las pelotas a nuestro carry estaría a una distancia sideral de él, ¿vale? Ese es el motivo por el cual lo dejamos taggeado a la parte derecha. Con dos apes se quedaría ahí. No llegaría. De todas maneras, esquivando y colocándote por aquí tampoco sería mala, ¿no? Bueno, lo que pasa es que le puedes permitir que te haga el blitz y te coge el centro. Pero no te vas a caer el rol ahí cayéndome, ¿sabes? No, y también le permites que te haga el blitz aquí y te recupere el centro. Aquí lo estás aislando. Si te blitzea en el peor de los casos aunque te lo saque y te agarre moval, está ahí. No se mueve. Muy buena esta. Muy buena esta. Vamos a ver. Perdona, esto parece una tontería porque yo mismo lo he dicho, digo, aquí el esquivar, ¿por qué no esquivas de que haces la de tackle? Pero fíjate lo importante que es estas pequeñas tonterías de no decir tirarte un dado porque da igual lo que pase que este lo estás al lado del turno siguiente. Parece una tontería pero lo que está haciendo aquí es que Arzo no está mirando cuando el balón está aquí sino que está mirando cuando el balón esté aquí qué pasará con este tío. Es muy importante eso. Claro, si os fijáis el bluepol es uno de esos juegos en los que tienes que mirar dos o tres turnos por delante. No solamente el beneficio constante de este turno, sino lo que va a pasar dentro de tres. ¿Dónde voy a querer yo estar dentro de tres? ¿Por qué voy a querer estar haciendo una caja? ¿O si me agobia muchísimo quiero estar marcando? Ahora mismo la presión que me puede hacer es prácticamente ninguna. Sí, sí, no. Porque no hay herramientas para presionar. Me hemos quitado el lobo con taque, le hemos quitado bastantes piezas y yo puedo elegir hacer caja o irme para arriba. Estamos en la mejor situación de las posibles. Correcto. Y aparte es que tú le estás controlando al lobo porque tienes el side step. Entonces no te puedo hacer un placaje que en el turno siguiente se libera. Si te placa cualquiera de estos tienen defender con lo cual lo anulas. Este es el segundo aunque se haya puesto la defensa y anula estos dos el segundo placaje va a ser adado y lo vas a colocar donde tú quieras entonces cuidado. Cuidado que parece casualidad pero igual no. Parece que todo sea potra pero pero lo es. La verdad es que lo bretoneado es un equipo que cuenta con muchísimas armas. Jugado bien es muy bonito. Vale. Ahora el chico este tiene mala suerte aquí saca un doble calvo ¿vale? Yo tengo buena suerte porque no me quita el chico que además tiene niggling y retrocede con el lobo para evitar que yo me vaya muy muy lejos. ¿Vale? No, y lo tiene que hacer. Ahora lo que hemos dicho antes ¿vale? Fijaos fijaos lo bonito de lo que hemos dicho antes. Y aunque saques el Pou te sigues quedando ahí. Claro, te quedas ahí. Vale. Vale, Afonso. Hace el cambio de vista clic clic fijaos lo bonito que se ha quedado la situación en la parte de la derecha por no haber esquivado. Sí, sí. Ahora mismo tenemos que hemos recuperado dos defensas hemos le vamos a poder pegar al Mighty le vamos a poder pegar al Gull le vamos a poder tal tenemos millones de opciones. ¿Qué queremos hacer este turno? Fonso. A ver, estos dos los vas a tener que levantar. El único problema que veo es que al taggearte este es que me empieza a gustar más el lado de la derecha que el de la izquierda ¿sabes? Entonces yo creo que habría que ir para acá. Me gustaría probablemente el Blitz hacérselo a este y el el suelo con Mighty me gusta. Vamos a recuperar como Fonso ha dicho a la parte de la derecha porque podemos pegarle al caballero de defensa y podemos plichear al Gull que tienes abajo y al mismo tiempo queremos hacer una pantalla guión-caja ¿Cómo lo hacemos la pantalla guión-caja Fonso? Un, dos, tres Hazme el turno como si fuera yo Pone la gente en los sitios Vale, un segundo que se me ha vuelto a cambiar esto y esto chicos, voy a ser muy pesado os animo a que lo hagáis vosotros antes de hacer yo el turno, hacerlo vosotros en casa a ver como os sale vale, bueno en primer lugar levantarías a este y pegarías como este lo tienes anulado, pegás a este señor para para poder hacer el blitz al ghoul haciendo el blitz al ghoul 4, 5, 6 te podrías quedar aquí este lo tienes libre aquí 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aquí vale, pues levantas, pegas blitz, recolocas pegas con el otro con el de manos seguras recolocas el balón y tienes libre a este señor, a este señor para terminar de cerrar tendrías uno cerrado aquí este que estaría aquí el ghoul estaría en este lado y este lo puedes poner aquí y no me gusta, me falta uno ah, no sé dónde ponerla tío me falta un jugador que no quiero esquivar te falta un jugador ¿cómo lo hacemos? si alguien tiene alguna respuesta que nos ponga en comentarios blitz 4, 5 y 6 es que se me queda aquí eh, Afonso, dale el play a ver cómo lo hacemos a ver cómo lo haces hasta ahí vamos bien ahora ya se ha volvido el plan sí, pero está la defensa es que claro es muy difícil o sea, tú tienes el plan ahí se ha vuelto a joder el plan claro es que para, para, para tenías un plan original ¿vale? claro, es que este es el tema yo tú vas diciendo y dices bueno, pues yo haría esto luego haría esto pero claro si no vas viendo cómo desarrollas tampoco serás donde puedes colocar porque no es lo mismo que este lo tires que no vale el plan original era pegarle al Gull pero no lo hemos podido pegar al Gull porque se ha quedado tropienzado preferimos no tener al tag levantado con lo cual el tag el blitz tiene que ir ahí y ahora qué ahora cómo cojones hacer la pantalla en la caja o lo que quieras hacer Afonso ahora tienes un mini mini problemilla 4, 5, 6 no, bueno te con lo pegas con este aquí y puedes hacer la pantalla en este lado el único que te preocupa que es el Gull y lo puedes medio controlar poniendo un tío aquí ¿no? venga, dale o sea, pegas con este aquí este lo pones aquí el balón lo pones aquí y con este cierras según qué le pasó con este venga, dale a ver qué hacemos vamos a ver bueno, te digo si os fijáis yo no me he gastado el retrol allí arriba me podría haber gastado el retrol en el en el blitz pero he preferido no hacerlo uy, esa esquiva no me la esperaba vale, esa esquiva es muy importante porque dejamos al chico de la defensa piadito ¿vale? aquí sacamos un Pou y nos seguimos ¿por qué nos seguimos, Fonzo? para un momento ¿por qué nos seguimos? este no seguir es súper importante ¿por qué no lo hacemos? nos sigue para que no te pueda quitar a este señor de aquí y tenga hueco nos seguimos porque el lobo puede entrar con la esquiva por el medio en caso de que siguiéramos ¿vale? y si me mantengo en esa casilla no le dejo que el lobo siga ¿vale? ahora por ejemplo estamos en lo mismo de antes él me puede hacer dos dados pero solamente si esquiva dos veces con el Gull una, dos, tres, cuatro es que con el Gull de arriba no me llega y con el de abajo lo tiene que poner y tiene que ir con el lobo por detrás en el caso de que me haga todo eso que vaya con el lobo por detrás porque no nos hemos movido con ese campesino no tiene opción de recoger el lobo de pelota entonces no le vale quitarme la pelota ahora ¿vale? vale a todo esto vamos consumiendo turno y estamos tranquilísimos vale él recupera las defensas juntas me tapa la banda con ese con ese golem levanta el Gull me pone mucha presión ahí y se cae ¿vale? y se mata vale a veces cuando esquivas con los Gull te caes vale dale el play Fonso me digo al pausa perdona vale vale que quería hacer el chico este el chico este me quería poner toda la presión del mundo quería esquivar ponerme el Gull el Gull detrás y me quería luchar con el lobo ¿vale? en este caso es lo que os digo antes no juzguéis el resultado de 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 turno sino lo que quería hacer es ¿vale? en caso de que lo hubiese salido yo hubiese podido volver a la izquierda tranquilamente porque tanto el Dirty como hubiese blichado seguramente con el señor que tiene el el manos seguras y el Dirty el que dejo libre y la defensa si hubiesen podido hacer una una pantalla a la altura del Dirty ¿vale? Fonso márcame los que estoy diciendo ahora el Dirty el Dirty vale la defensa y ese señor este blicharía que está marcando Fonso ahora y dejaría libre seguramente al campesino para poder hacer entre los tres una pantalla una caja o lo que quisiera en el otro lado ¿vale? entonces en el caso de que lo hubiese puesto los ghouls pegados a la pelota el ghoul y el lobo yo me podría haber ido para el otro lado ¿vale? el blitz el carrier llegaría hasta esta casilla y desde aquí pues blitzteando con este tienes libre a cuatro jugadores con lo cual aquí sí que te puedes hacer una caja este levantas de manera que puedes sigues manteniendo al que tiene tackle ahí fresquísimo vale Fonso borra esto y dime que tenemos este turno pues a ver quedándose así tienes la opción que estábamos comentando de hacerte la caja aquí que la has dividido del equipo otra vez su única baza es el es el lobo y la opción B pues sería y hacerle el blitz al lobo pero casi me gusta más la que estábamos diciendo es menos menos agresiva pero yo supongo que el blitz ahora realmente al lobo no te hace falta porque para empezar no tienes las herramientas para hacerlas porque los dos taques los tienes pillados y tampoco te hace falta porque te da igual el lobo ese ahora mismo en este punto del partido es irrelevante porque no está el otro pues nada blitzteas con este aquí este hemos dicho que ya un 2 3 4 5 6 y 7 o sea el balón te llegaría por ejemplo hasta aquí haces el blitz hace 1 2 3 4 5 6 te puedes llegar hasta aquí con este perdón con el de dirty te pones aquí con este te pones aquí con este te pones aquí puedes hacer la caja este lo levantas y con este si quieres te juegas la esquiva ya que el golem lo dejas aislado de la jugada vale dale ya lo hacemos otra cosa diferente vale un momento placar no blitzteas vale queremos matar algún este seguimos sin gastar reroll los fijáis chicos que no gastamos reroll porque porque no es importante vale no es un reroll que necesite para realmente nada vale esta esquiva sí que es importante vale para poner la defensa pegada a la pelota y la misma apuesta que hemos hecho antes les pasamos turno vale dejamos al señor de tackle en la parte de la derecha para irnos en la parte izquierda al siguiente turno vale el chico este si os fijáis al final él falla muchas cosas pero nosotros le estamos obligando a a que a que tenga mucho riesgo en sus acciones si os fijáis cada turno tienen que tirarse dados de esquivar por ellos y nosotros realmente no podemos elegir repetirlos o no ¿os dais cuenta? este placaje a dado ¿por qué quiere pasar con el lobo? ya ya pero bueno quiere hacer son más cuatro para pegar a dado no le sale bien y miau y miau ya ha perdido el partido si no lo había perdido antes lo ha perdido ahora ya sí sí tal pues y el peor de los casos él necesita en el caso de que le hubiese salido esto una flecha el siguiente son dados en contra y yo elijo que que cara al dado la cogemos ¿vale? sí 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 porque además es que te pega pero tú puedes hacerte venirte para acá y ya te estás haciendo la salida hacia arriba y a él lo ha dejado ahí te veo si os fijáis estamos en el turno 14 nosotros no nos hemos gastado ningún reroll aunque hemos tenido varias oportunidades de hacerlo porque no siempre ha salido lo que hemos querido y nuestro rival se los ha gastado a todos ¿vale? es muy importante sobre todo en partidos por ejemplo imaginaos que este partido vaya a prórroga yo tendría muchas opciones de ganar el prórroga más que él porque no tenía el gol sí o sí ¿vale? bueno aquí yo entiendo que haces el blitz con el logo con el de forcejeo 1, 2, pegas 3 4, 5 y 6 te quedarás por aquí más o menos aquí con este lo subes el balón lo subes ahí a Murcia con este esquivarás y... como me gusta Murcia joder amantes de Murcia y poco más hasta luego te va haciendo la pantallita con este igual si os fijáis siempre las pantallas a dos casillas ¿vale chicos? por eso el de forcejeo era muy importante te lo guiamos un problema con este señor nos vamos bien lejos ¿vale? tiene saista tenemos a este ¿vale? salimos con el caballero que va acompañando a su amigo y con este le jugamos un dado ¿vale? y ahora ¿vale? fijaos el equipo lo tiene en la parte de la derecha nosotros estamos en la parte de la izquierda haciendo una semipantalla yéndonos ¿vale? no, no ya no puedo hacer nada de hecho aquí ya él está la desesperadísima ¡hostia! hostias 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 lo que se ha jugado ahí chaval ¡wow! vale aquí ya no hace falta que hay que pares vamos a ver el final del partido ¿vale? sí, sí pero él ya no va a llegar a nada ¿vale? tú tienes un placaje y hay que hacerlo vale aquí simplemente queremos intentar proteger nuestras piezas intentando eliminar las piezas del rival que nos pueden hacer daño porque recordemos que tenemos un playoff que jugar ¿vale? esto no se trata no se trata de hacer mal por hacer mal ni intentar putear ni nada no, simplemente estamos intentando sacar todas las piezas que tengan Mighty y Borregalpas para para prevenir que nos peguen a nosotros y nos maten a nuestros jugadores al final es muy importante juntamos el equipo ¿vale? ya lo has terminado de aislar y le pisamos el lobo y ya estaría ¿vale? este lobo está girado nos va bien porque el siguiente turno no nos pega con Mighty ¿vale? y ahora la pregunta Afonso te hago una última pregunta ¿marcamos o no marcamos? no marcas ¿por qué no marcas? porque no quieres dar ¿no quieres dar una losa entera de que te peguen? exactamente no, no este tío no he hecho algo con sentido coño he llevado aquí dos horas diciendo tonterías no, porque está al final esto todo aquí por ejemplo tampoco nos tiramos en error porque no nos viene de matar a este o no ¿vale? y queremos intentar que no nos mata nadie ¿vale? entonces simplemente no no le pisamos al lobo lo matamos que no te levantes coño intentamos no no le marcamos porque el chico este que queremos marcar no está para subir no tenemos ningún jugador que quiera subir y no queremos dar relación de que nos pegue a tres ¿vale? correcto súper importante eso bueno y así es como se hace ¿vale? muchos me habéis preguntado muchas veces como jugadores bretonianos pues aquí tenéis un ejemplo de estos si os molan los vídeos de este de este rollito yo apreciaría mucho que lo comentarais tanto por el discord en mensajes privados o los comentarios del vídeo para saber si queréis que lo sigamos haciendo o no nos hemos tirado un triple para ver si os gusta este rollo entiendo que a alguien me pueda parecer un poquito más pesado pero bueno es bastante bastante didáctico puede servir para aprender a hacer pantallas estrategias jugadas puede estar bien ¿yo podéis reír de mí? espero que te lo hayas pasado muy bien Fonzo si tenéis alguna cosita que decir habla ahora o que hayas para siempre yo os digo Arzor es un hijoputa no yo creo que está muy guay a ver tenemos la suerte en la comunidad que contamos con grandes entrenadores y oye hay que exprimiros cada gota de sabiduría que tengáis o de mierdas que decirnos y oye que mejor ocasión para que además me puedas insultar no sé eso siempre mola joder yo creo que está muy guay además hay diferentes planteamientos porque tú puedes plantear una jugada que no necesariamente es mala pero si la haces de otra manera pues le vas a sacar mucho más mucho más chicha yo por ejemplo pues bueno la diferencia de Arzor a mí es que él está viendo siete turnos por delante para empezar y eso le permite saber mucho más y mucho más rápido qué jugada hacer y cuál es la más correcta así que yo creo que es muy interesante recordemos que no hay también una jugada que sea indiscutible en el grupo al final son opciones y cada uno elige las suyas yo simplemente le estoy enseñando una forma de jugar que es la mía que me ha dado bastante buenos resultados y que me ha permitido ganar alguna cosita que otra y es bastante efectiva sobre todo con equipos de ese tipo cada equipo tiene su forma de jugar y con los bretos después de muchos partidos he encontrado que esta es la mejor utilizando mucho el poder de las habilidades que tienes como son el defender el luchar la esquiva el pastel lateral las agallas de todo esto y hay que sacar de partido y esa es una buena forma de hacerlo si si desde luego la verdad que a mi me ha gustado espero que la gente también y seguir haciendo ves preparando el próximo venga trabajaremos en ello si os ha gustado este proyecto chicos lo dicho nos lo comentáis y seguiremos con ello vale hasta luego besitos adiós vamos a ver vamos a ver